Algo muy importante antes de iniciar a dejarte crecer el cabello, si es que eres una persona de cabello rizado, es saber qué tipo de cabello rizado tienes. Y hoy te compartiré todos los estilos de cabello rizado que existen para que lo identifiques y sepas cómo lo debes de cuidar. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión hablarte sobre los diferentes tipos de cabello rizado que existen y cómo puedes cuidarlo para que así tengas un mejor cabello largo posible. Y no olvides muchachón que puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre, siempre estoy compartiendo todos los días nuevos consejos y contenido en mis historias y también te puedes inspirar en mis outfits y en mis fotografías de Instagram. Y no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón si es que te estás dejando crecer el cabello para que así yo pueda ver tus fotografías y en uno de mis próximos videos yo pueda reaccionar a ellos y darte mi consejo, mi opinión y mis recomendaciones para tener un mejor cabello largo posible. Para comenzar a explicarte el tipo de cabello rizado que existe, debo de empezar diciéndote que existen cuatro tipos de cabello rizados y estas se llaman texturas. Textura 1, textura 2, textura 3 y textura 4. Y dentro de estas categorías de texturas existen subcategorías que cada una de ellas se llama por una letra y la letra significa qué tan cerrado se encuentra tu rizo. ¿Cómo vas muchachón? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Ya apuntaste en tu cuaderno que si clasificaciones de cabello rizado? ¿Que si texturas? ¿Que si tipos de letras? ¿Que si el más cerrado, el rizo? ¿Que si el más abierto? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Bien? ¿Apuntaste? ¿Notitas? Continuemos. Dejaré esta imagen en la pantalla para que así puedas comprender los diferentes tipos de texturas y subcategorías que existen del cabello rizado. Como te das cuenta, la textura 1, categoría A, es prácticamente el cabello liso como lo conocemos. Pero en la textura 1, categoría C, el cabello ya comienza a medio curvearse. Pero ojo, no deja de ser liso, sí está medio curveadillo ahí, pero no deja de ser liso todavía o lacio. Ya en la textura número 2, podemos ver cómo se comienza a rizar un poco más el cabello. Vemos ahí unos rizillos un poquito más marcados, definiéndose más o menos, no tan marcados, pero sí como mejor que la textura 1. Pero también este tipo de textura, como muchos lo solemos llamar o conocer, es el cabello ondulado. Ya que sí, el cabello comienza a ondularse un poco, pero los rizos no están tan definidos ni tan marcados. En este punto no tienen tanta forma, sí están medios ahí, láseos, ondulados, rizados, ahí están como que medio mezclados. Las ondulaciones no son tan fuertes ni tan marcadas. Y los cuidados para este tipo de cabello son de ligeros a normales. Digamos que a este tipo de textura y todas estas subcategorías que están dentro de la textura número 2, debemos de cuidar nuestro cabello como lo hacemos normal, pero no hay que exagerar quizás con algunos productos o prestarle demasiada atención. Sí hay que prestarle atención como cualquier otro tipo de cabello, pero tampoco hay que estar así como que viendo cada rizo, cada cabellito, sino que todo normal. Para este tipo de cabello ondulado, yo ya les he preparado aquí una sección en mi canal de cómo tener el cabello ondulado largo, donde ahí les explico paso a paso de cómo pueden ir teniendo su cabello, pues mejor cuidado, qué productos utilizar, qué no utilizar, cómo tenerlo largo, qué hacer, los recortes, los despuntes y todo eso. Así que te dejo el link acá abajo y acá arriba para que vayas a ver toda esa lista de reproducción de los videos que yo ya te he preparado. Luego tenemos la textura número 3. En este nivel ya podemos ver los rizos un poco más marcados, cómo se van definiendo entre ellos y cómo se van cerrando poco a poco. Este tipo de rizo suele tener una caída natural. Esto quiere decir que entre más vaya creciendo el cabello y entre más vayan creciendo los rizos, el cabello va a ir cayendo hacia abajo. Tu rizo va a caerte hasta abajo, hasta prácticamente la altura de los hombros sin problema alguno. O bueno, si tú lo quieres más largo de los hombros, pues también te llega más largo de los hombros, pero es solamente un ejemplo para que puedas darte cuenta de las diferencias entre cada uno de los tipos de texturas que más adelante te voy a explicar la siguiente textura. Pero en la textura número 3, los rizos caen hacia abajo y pueden llegarte a los hombros o más abajo, hasta donde tú quieras. En este nivel o en esta textura ya debemos empezar a prestarle más atención a los rizos porque necesitan mayores cuidados y mayor definición. Uno de los cuidados es evitar someterlos a calor excesivo constantemente, ya sea de una secadora o incluso del mismo sol. Yo ya los he dicho en otros videos que hay que cuidar nuestro cabello cualquier tipo del sol, ya sea lacio, ondulado o rizado. Debemos de cuidar nuestro cabello del sol y también utilizar un protector para el sol o para el calor si es que estamos expuestos a altas temperaturas o estamos expuestos al sol todo el día. Entonces, muy importante evitar el uso de planchas, secadoras y todo lo que sea calor constantemente en nuestro cabello y también si estamos expuestos al sol todo el día, todos los días o frecuentemente utilizar un protector para cabello para el calor. Y debemos de evitar someterlos a altas temperaturas constantemente ya que el calor daña la forma natural del rizo y en la textura 3 es una forma hermosa del rizo que se va haciendo. Y pues si estamos sometiendo nuestro cabello constantemente al calor con el paso del tiempo, lo que vamos a provocar es que tengamos las puntas abiertas, que nuestro rizo pierda su forma o su definición, que tengamos más frizz u orzuela en nuestro cabello que pues al final no va a hacer que se vea bien nuestro cabello cuando lo tengamos largo o incluso muchas veces hasta corto. Este tipo de textura suele tener el rizo tan bien, pero tan bien formado que no hay necesidad de prestarle mucha, mucha atención. Si hay que tener sus cuidados básicos, sus cuidados que yo ya se los he comentado en otros videos que también puedes encontrarlos aquí en mi canal, incluso en la sección de cómo tener el cabello rizado largo en esta lista de reproducción. También puedes encontrar videos donde yo te recomiendo los cuidados que puedes tener y esos cuidados son específicos también para el tipo de textura número 3, que es este cabello rizado. Así que si quieres saber cuáles son los cuidados que puedes tener para tu cabello rizado, puedes ir a verlos en este momento terminando después este video. Y luego tenemos la textura número 4, que es la más complicada dentro del mundo del cabello rizado y si nos metemos en sus subcategorías, una a la otra, la siguiente va a ser más complicada que la anterior. Ya que este tipo de textura y sus subcategorías son tipo afro o afro. Y este tipo de cabello o textura necesita prestársele más atención que a cualquiera otra de las texturas o cualquier otro tipo de cabello, ya que tiende a ser demasiado, pero demasiado seco, incluso que si no se le da los cuidados necesarios y específicos que necesita este tipo de textura, puede llegar a quebrarse o a caerse con mayor facilidad el cabello. El rizo de la textura número 4 es un rizo muy, muy, muy cerrado, que aparentemente este rizo suele crecer, pero hacia arriba. No suele caer como la textura número 3 o la textura número 2, como te lo dije anteriormente, sino que este rizo suele crecer hacia arriba. Recordemos, el tipo afro, pues es hacia arriba como crece. Y también suele tener mucho volumen por la misma forma del rizo. Al tener una forma de rizo muy, muy cerrada, es como si fueran varios mini rizos entre ellos juntos, comparado, claro, con la textura número 3. Donde ahí el rizo es un poco más abierto comparado con la textura número 4, y donde se puede ver un poco más la definición de cada uno de los rizos. En la textura número 4, pues prácticamente vemos muchísimos rizos juntos entre ellos, pero no podemos como que agarrar un rizo y verlo perfectamente, porque de seguro ya está con otro rizo, porque ya está con otro, con otro. Y se pueden juntar muchas veces varios mini rizos entre ellos. Este tipo de textura número 4 es muy importante prestarle mucha atención en la hidratación, comparado con cualquier otro tipo de cabello. Ya que el tipo de rizo y la textura número 4 impide que la hidratación llegue completa a todo el rizo, y mucho menos a todo tu cabello. Deben de ser cremas para el cabello con demasiada densidad, intensidad o peso. Incluso los mismos productos para peinar deben de tener la misma consistencia para poder peinar este tipo de cabello y tener mayor control. Pero ojo, mucho ojo, ahora sí, que recuerda no utilizar productos con alcohol en tu cabello, porque recordemos que lo que queremos es hidratar tu cabello y el alcohol seca el cabello. Entonces evita los productos que sean hechos a base de alcohol en tu cabello. Al momento en que te estés bañando, hay que tener muchísimo cuidado con cualquier tipo de rizo, pero principalmente con este de textura número 4. Ya que debemos de lavar nuestro cabello, frotarlo suavemente, con calma, ya que si lo hacemos bruscamente podemos maltratar el cabello y que se quiebre, y que no nos vea bien, que no tenga forma, que se nos caiga más cabello y todas las demás consecuencias de un cabello quebrado. Y esto es un caso extra, un tip extra. Como tú lo quieras ver, esto es una información extra que cura también. En muchas ocasiones pueden existir personas con multitexturas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su mismo cabello pueden tener la textura 1 y 2, o la textura 2 y 3, o la textura 3 y 4. Normalmente son texturas que van de la mano con la anterior o con la siguiente. Es muy raro que encontremos una persona con una textura 1 y 4 al mismo tiempo. Siempre, normalmente es textura 1 con textura 2, o 2 con 3, o 3 con 4, o incluso dentro de las mismas texturas, las subcategorías que existen. Por ejemplo, podemos encontrar una persona con textura 3, pero categoría A y C. Entonces, todo depende de la genética que exista en tu familia, lo que vas a estar heredando. Pero también puede ser que en la parte de arriba tengas una textura 2 y en la parte de abajo una textura 3, donde tus rizos estén mucho más definidos, pero la parte de arriba se ve un poco más lacia. Y esto no tiene ninguna forma mala, ni tampoco quiero decir que esté algo raro o malo contigo. Tampoco eres alguien raro y que uno en un millón. Esto es algo más común de lo que tú te imaginas, pero solamente cabe aclararlo para que no te asustes que a veces me recibo mensajes de que es que yo tengo textura de esto y luego acá tengo textura de cómo, ¿qué voy a hacer? Es normal. Lo único que hay que prestarle mayor atención y cuidados a estas multitexturas, porque al ser dos tipos de texturas, hay veces que la parte de abajo necesita más hidratación que la parte de arriba, o el shampoo tiene que ser un poco uno específico para este tipo de cabellos. No solamente es cuestión de prestarle un poco más de atención y cuidados a este tipo de cabello, pero no hay nada malo. Simplemente es como ver qué recomendaciones puedes estar siguiendo de una y de otra para poder mezclarlas y tener un mejor cabello largo posible o mejor cabello en general. Entonces, ¿qué muchachón? ¿Ya tomaste tus notas? ¿Ya sabes qué tipo de cabello rizado tienes después de haber visto este video? Déjamelo acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello tienes, si este video te sirvió para poder identificarlo y también saber qué tipo de cuidados darles y así yo poder unirme a la conversación contigo allá abajo y quizás darte unas recomendaciones extras para tu tipo de cabello. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido, te haya entretenido, te haya informado, sobre todo, muy importante, para que así sepas qué tipo de cabello tienes, cómo cuidarlo y así también puedas tener tu mejor cabello largo posible dejándotelo crecer. Y sabes que me puedes seguir a mí en Instagram, que es aquí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre hago dinámicas, donde estoy compartiendo más contenido de cómo cuidar tu cabello. También me puedes hacer preguntas cuando yo estoy aquí charlando con ustedes. En los comentarios de mis fotografías también me puedes dejar todas las dudas y preguntas que tengas. Así que sígueme en este momento, aquí está mi nombre de usuario y el link a mi Instagram acá abajo en la descripción. También no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para yo poder ver tu avance, cómo va creciendo tu cabello y darte alguna que otra recomendación en los comentarios de tus fotografías. Recuerda suscribirte a este canal para que así crezcamos en esta comunidad de muchachones y más muchachones y más personas existan en el mundo con cabello largo y que estén bien informados de cómo cuidárselo y cómo tenerlo lo mejor largo posible. Recuerda el like para yo saber que te gusta esta sección de cómo tener el cabello rizado largo para traerte más información de todo lo que tienes que saber sobre el cabello rizado para poder cuidarlo y tenerlo largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.